Cuando amamos, no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede. Porque todo sucede dentro de nosotros. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa, la cual dispone el mundo. El amor no consiste en mirarse el uno al otro. Si no, mirar juntos en la misma dirección. Comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Recuerda una cosa, mi corazón siempre será tuyo. Y compartiré cada segundo que pase contigo. Cuida mi corazón, porque siempre estaré profundamente enamorada de ti. Nadie entenderá nuestra relación. Y nadie más en este mundo te entenderá y te amará como lo hago yo. Contigo encontré la escena que no quiero parar de vivir. Llegó el gran día. De decirte que sí, para siempre. Hoy empieza la mejor historia jamás escrita. La nuestra. Bueno, la boda de Margarita y Jorge Luis Bustavino. Toda una aventura. De verdad que tiene bastantes historias. Realmente estaba pues organizada para el día 19 de febrero del 2022. Sin embargo, si mal no recuerdo, la tercera o cuarta ola del COVID hizo que nosotros tuviéramos que posponer la boda y buscar en ese momento, en febrero, otra fecha para poder hacer la boda. Entonces, automáticamente una semana antes, eso fue muy duro, tuvimos que llamar al salón de evento, a la iglesia, a todos lados y preguntar qué fechas tenían disponibles, qué fechas más próximas a la del evento así de febrero, marzo, abril. Pero qué va, nos decía de eventos Carolina, nos decían voy por marzo, voy por abril, voy por mayo, no hay fecha, Margarita, voy por junio y nosotros hasta que tenemos la cabeza así como grande. Nada más tengo julio, una fecha muy bonita y muy especial que es el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Digo, bueno, ese día será. O sea, también ese 16 de julio sería pues, para llegar a esa fecha sería una semana muy fuerte, muy difícil y de muchas aventuras que contar acerca de esta boda. Como por ejemplo, que hubo un cierre enorme por muchos días, que estábamos en una encrucijada, en una tensión, en una preocupación muy grande, porque no podíamos pasar las cosas de un lado para otro. Se cerró el puente del río La Villa y ahí entraron en la logística y la estrategia mi querido Juan Esteban de la Cruz, quien fue el wedding planner de mi boda, así como Juan Fer, el decorador y Sosa. José Alberto Sosa, que era como el que llevaba toda la organización general de esta boda y nos pusimos en marcha con mi familia, mis amigos, para poder pasar de un lado para otro, las telas cargando al hombro, cargados en el hombro, para poder pasar del lado de Chitré para los santos. abrieron el puente de 12 a 1, un lapso de una hora y teníamos una hora para cruzar con el camión, mi papá va a buscar las luces, va a buscar lo que faltaba de Juan Fer y para poder pasarlo para acá. ¡Vamos! ¡Baja, agarra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajajaja! Amanda, quita. Amanda, Amanda, la guapo. Tuvimos un estrés enorme, no dormimos, si acaso durante una semana como 3 horas creo, y más lo que estaba pasando en el país. hay muchas personas pensaban que estamos organizando esa boda en la semana final pero eso se organiza de meses anteriores a la segunda vez y estaba el estrés de todo lo que ocasionó lo que fue la organización de la misma estaban los cierres a nivel nacional sabemos que cada para mí estaba luchando por lo suyo pero nosotros dentro de que ya era la segunda vez y todos los meses que habíamos estado preparando la boda estaba en la preocupación de que si pasaban por ejemplo las flores eran cosas que se podían dañar la gente amistades que querían venir y que querían ayudar y no pudieron porque estaba todo cerrado y fue un estrés yo creo que el doble de lo que sería una boda normal si una boda normal trae un estrés ahora imagínense lo que es con todo lo que estaba aconteciendo en el país los cierres del puente y horas y horas de estrés casi no dormimos ni margarita ni yo durante toda esa semana de los preparativos hoy así a mire cómo va la niña está en un solo pero una cosa que me me una cosa muy grande dice que ven en unos panes unas vainas unos dulces no sé qué que te van a regalar no sé qué vaina para el candivar y los emotos no querrán esa patra porque no nos dieron pasas y el otro mundo nos está ayudando y pues lo más bonito de todo siempre es ver la reacción de tu madre el amor de tu madre yo pues como hija mujer la única hija mujer ver ese sentimiento en mi mamá ver la emoción que tenía como teníamos pues ese feeling ese sentimiento a flor de piel y que al final yo creo que toda mujer que va a contraer matrimonio desea que su madre siempre esté ahí que viva ese momento con con ella y pues así pasó gracias a dios bueno ahí en la habitación del hotel ya en las horas previas lo que era la emoción de ir a la iglesia estuvieron presente de mis amigos que habíamos escogido como caballeros tuvo mi hermano primo mi cuñado mi mamá mi papá mi hija mi sobrino y estaban ahí dando ese aliento final ya cuando están los nervios ahí quedamos rumbo a la iglesia de que si llega la novia no llega la novia no mentira pero estábamos ahí con esa emoción y los nervios no Música Mis damas son perfectas, fueron perfectas Mis amigas, las que siempre han estado ahí Mi familia, que siempre han sido incondicionales Yo creo que no pude haber elegido mejores damas Que las que tuve A todas les mando un abrazo y les doy las gracias En ese momento cuando ya uno está como Con el estrés así a mil por hora Tenerlas a ellas y que hayan entrado a la habitación Con sus locuras, con sus jocosidades Con su risa, con su cariño, con su emoción Definitivamente que alimenta el alma y el corazón Justo antes de ese momento de dar el sí En el que uno está como tan nervioso Y que ellas hayan llegado pues Me hicieron el día Que viva la Margarita Que viva la Margarita Bueno, como estábamos todos estresados Los amigos, mi hermano Todos los que formaban parte de Podemos decirle así La corte ahí de los caballeros que escogimos Para que estuviesen con nosotros en este momento especial Estábamos contando chistes Lo que había sido la semana Estábamos hablando acerca de cómo iba a ser El saco que me iba a poner en ese momento Unos hablaron de que tuvieron que hacer dieta Durante la semana antes Para que le ablochara el saco La primera, el primer botón Y estábamos ahí contando chistes Y lo demás porque sabían el nervio Que tenían en el momento De lo que había pasado durante la semana también de estrés Y estábamos brindando Ahí brindamos Bueno, mi mamá conocía De un solo vestido De mi hermosa diseñadora Anabel Quintero Un vestido precioso Trabajado a mano Por sus costureras Inspirado totalmente pues Por mi querida Anabel Una inspiración 100% De mi querida Anabel Mi mamá no lo había visto Pero había otra sorpresa De otro vestido Que ella en totalidad desconocía Que era muy diferente al otro Eran dos vestidos totalmente diferentes Ninguno de los dos Ella los había visto Y ella pensaba que solamente era uno En el momento en el que la llamamos Para que me viniera a ver La sorpresa de mi mamá fue grande Yo creo que Que es Por el simple hecho de verme vestida de novia Y de que ese sueño tan grande Que toda mamá tiene ¿No? De que su hija se vaya al altar Con un buen hombre Y que llegue ese momento tan bonito Se pudo realizar en ese momento Cuando finalmente ella me vio Vestida de novia Y fue algo muy emotivo Llegó el momento ¿Estás lista? No Uno Dos Abre los ojos ¿Estás lista? No ¿Estás lista? No Te gusta Te gusta Te gusta ¡Qué bonito! Además de lo que era la emoción de estar en el momento, todo lo que había pasado en la semana, el estrés, acordándome de que todo lo que había pasado ella, también las horas de estrés, el llanto que también pasamos durante esa semana. Entonces me sentía nerviosísimo y con ganas de verla ya porque no la veía durante todo el día. Saben que la novia tiene que estar en su lugar, yo en otro lugar y estábamos con ese nerviosismo. También la emoción de que había llegado el momento y bueno, esperando a lo que sería ese momento de ver a Margarita llegar vestida de blanco, sabía que era su sueño y sabía que a pesar de todos los problemas que habíamos pasado, ya había llegado ese momento especial. Estaba nervioso pero a la vez emocionado y muy feliz de estar en la iglesia esperando a la que sería mi esposa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminar al altar. Y que en el final de ese pasillo te espere el hombre con el que siempre soñaste, con el al que le pediste mucho a Dios, que fuera un hombre realmente que me hiciera feliz, que me llenara de paz, que me llenara de esa ternura, de ese cariño como lo hace Jorge, pues no tiene precio, no tiene límite ir de la mano de mi papá y que mi papá también sienta ese regocijo de que iba a entregar a su hija a un muy buen hombre. Yo creo que no tiene manera de expresarse. Fue un momento muy emotivo porque antes de llegar a la iglesia, primeramente ella me había escrito una cartota que ya desde el hotel tuve que meterme al baño ahí para tirarme agua, para refrescarme porque me hizo el verdad desde el hotel. Entonces estábamos recordando, por mi mente pasaban todos esos momentos, las amistades que habían pasado el puente, porque sabemos que estaba cerrado al hombro con las luces, con las flores, que si esto, que si lo otro, las horas sin dormir. Yo la vi muchas veces llorando también, trataba de darle ánimo y me aguantaba. Esa preocupación que tenía y ese estrés y esa gana de llorar también porque tenía que darle ánimo ahí a lo que venía. Entonces cuando estaba esperándola y para verla, me pasó por mi mente todo lo que habíamos pasado esa semana, todo eso preparativo, los llantos, las preocupaciones, las angustias de cómo íbamos a salir en la boda y la veo ahí, hermosa, vestida de blanco. Sabía que iba a ir hermosa, pero fue más de lo que me esperaba y no pude conter las lágrimas porque me pasó todo en un flash, en el momento, y la vi ahí, que había llegado el momento especial que ya había tanto esperado y la vi así de hermosa. Fue un compañero de emociones que no pude explicar y no pude conter en el llanto. Fue un compañero de emociones que no pude explicar y no pude explicar y no pude explicar. Fue un compañero de emociones que no pude explicar y no pude explicar. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. ¿Ya que quieren encontrar el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten este consentimiento ante Dios y ante su iglesia? Yo, Jorge Luis, te acepto a ti, Margarita, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Margarita, te acepto a ti, Jorge Luis, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Margarita, recibe este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jorge Luis, recibe este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que les ha unido. Vamos a darle a los nuevos esposos un fuerte aplauso. Yo no me había dado ni cuenta, yo no me había dado cuenta. Yo estaba firmando y me dice, Jorge, ¿tú viste quién está cantando? Y yo hice así, ¿cuándo hice? ¿Qué va? Yo nunca estuve tan seguro De amar así, sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Sé para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Lloré muchísimo Y tuve un Y tuve una imagen en la cabeza De hace 12 años Cuando yo cargaba a ese niño para dormirlo Entonces fue como que Imaginándomelo yo cargándolo Y ahora grandecito de 12 años Cantando para su hermana en ese momento tan especial Wow Eso Eso no tiene nombre Fue Fue Una boda de muchas sorpresas Y de muchas cosas lindas Y entre esas sorpresas Me llevo Ese gran tesoro De que mi hermanito Me haya cantado Una canción Con todo su corazón Y cariño ¡Gracias! 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 Para mi virgencita Por lo que Quise cantarlo Con todo amor Para agradecerle Por ese día tan especial Y siempre me Me daba curiosidad Yo le canto a la Ave María A todo el mundo A todas las muchachas Que se van a casar Me contratan Nos llaman La cosa La otra Y ahí estoy yo Cantando a la Ave María Y bueno Me tocó Cantar el Ave María En mi boda Para la virgencita Qué manera De verdad Que no he encontrado Otra manera De agradecerle a ella Por ese momento Tan especial Y único Y más en el día De la virgencita Del Carmen Creo que todo fue Perfecto Para la virgencita En la virgencita Que no he encontrado Y un aire En mi boda De la virgencita Que no he encontrado Que no he encontrado Después de la virgencita Que no he encontrado Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¿De veras? ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte escuchar! ¡Fuerte! 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 Hoy consagramos nuestras vidas tal cual nos soñamos Hoy nos convertimos en un solo ser Una nueva etapa que juntos iniciamos Y que en la vida podremos tener un hermoso recuerdo Y una hermosa historia de amor Historia que junto a ti voy a vivir Con el mismo amor, sencillez y humildad que cuando te conocí Sin dudar yo todo te daría Y si no existiera, lo inventaría Contigo quiero hacerme viejo Contigo sobran dos deseos No pido más porque eres todo lo que anhelo Y si es contigo yo me quedo Y si no existiera Te daría algo más de picante y movido Pero gracias a Gossoli pudimos sacar lo que fue esa coreografía Ahí nos preparamos A veces nos sacaba el paso que era O como era Y ahí le estábamos dando y practicamos Entonces solamente practicamos como dos veces Hasta la noche anterior Que fue que tuvimos la oportunidad de practicar nuevamente Hasta tarde ahí dentro de todo el estrés Para sacar lo que fue esa coreografía Que dentro de la coreografía estaban los pasitos Se me olvidó alguno pero nadie se dio cuenta Ya quedó pretty Ahí fue Porque no soy experto en baile Pero tratamos de sacarle Creo que fue el momento de la emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega el brindis Y mi hermano da unas palabras espectaculares Qué bonitas sus palabras Fueron perfectas Y luego pues me pasa el micrófono para yo agradecer Y yo estaba tranquila Estaba hablando tranquilamente Y de repente ya como que se me vino esa acumulación De todas las semanas De todos los contratiempos Y dentro de nuestra boda Que bueno de la celebración y el salón de eventos Que fue mucha gente gracias a Dios de los invitados Pero hubo mucha gente que no nos pudo acompañar Porque no pudieron pasar pues por los cierres que habían Y eso pues nos tenía bastante tristes No fue fácil El puente estaba trancado Pasamos todo a pie desde Chitré Hasta la villa Para que ustedes puedan venir a disfrutar con ellos La verdad me siento muy contento El grupo de Juan Esteban El señor Octavio Juanfer ¿Quién se me queda por ahí? Esta persona aquí José Alberto Sosa José Luis Coco Los padres de Margarita Los padres de Jorge Y el equipo de Centro Convenciones Carolina Muchas gracias Y más que todo Deseémosle suerte y bendición a los novios Y que Dios los bendiga ¡Salud! Me imagino que cada uno de ustedes Tiene una aventura de cómo pudieron llegar hasta acá Y eso es realmente lo que nos llena el corazón Saber que no importaron Que no importó lo que fuera Ni las horas Que se tuvieron que aguantar Para estar con nosotros Eso vale mucho Mucho Y gracias a todos A mis damas A nuestras Damas y caballeros Aura Mamá Marta También Papá Rolly Llanera Keila ¿Quién se me queda por ahí? Y a Jenny Que vienen de Estados Unidos Y han tenido que Toparse con muchas cosas Para estar aquí Con nosotros Gracias a todos Porque cada uno de los que ha llegado aquí Ha aportado un granito de arena Para que esto se pudiera llevar Usted no va a tirar ramo normal No, no, no Aquí vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer el ramo como el palo de mayo Y usted no va a ver nada Y va a ir cortando la cinta Y yo, ¿cómo va a hacer eso? Yo me encargo Y así fue muy divertido Muy diferente Muy jocoso Y nos reímos bastante Pa' abajo Pa' abajo Música Tienen que ir trajiendo el palo ¡Uy! ¡Qué gusto! ¡Sube, Jorge! ¡Sube! ¡Que tú juegas conmigo! Ahí tenemos A la afortunada del hermoso ramo De nuestra encantadora esposa La señora Margarita Enríquez de Bustavino ¡Oye aplauso! Bueno, en el momento de la liga Me dijeron tienes que agarrar la liga No te vamos a decir en cuál de las piernas está Como es tradición ahí No te vamos a decir en cuál de las piernas Estaba ahí emocionada Me pusieron una canción ahí Y me dijeron Tienes que meterte ahí debajo A buscarla Saquen mis pasitos ahí Ya estaba más contento Ya estaba saliendo el estrés De lo que había sido La organización de la boda Así que empezamos a hacer un pasito ahí Entre... ¿Eh? Los pasitos prohibidos Ahí que nos aprendimos Boca Sin lengua Hay que botear los ojos así Botear los ojos como yo-yo Ya vemos que el nuevo esposo Es muy bueno con los dientes Ya van tres Uno Dos Pero todos tienen que estar con la mano arriba 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 ¡Dale! Oye, pero ¿por qué se pegan? ¡No se peguen! Ahí tenemos al ganador Ok Viene este aparejo espectacular Que realizó Juan Carlos Rodríguez De Deco Magic Con adaptaciones de Agustín Caballero Y de Aristides Carrasco Vea Yo he gozado este aparejo Pesado Con esas plumas que le digo yo De los más allá Espectaculares Llega el momento este De la hora loca La murga La cosa Y se forma El apogeo Ahí en el centro De convenciones Carolina ¡Gracias! 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 Tanto estrés, tantas personas que a pesar de eso dijeron vamos a estar ahí, vamos a estar contigo, vamos a estar con Margarita Dieron el 200%, de verdad no tengo palabras para agradecer eso No podíamos dormir, imagínense nosotros que planeamos esto para febrero y luego lo planeamos para julio y tantos meses esperando Y que ocurrieran pues estas diversas cosas que fueron yo creo que como la sal y la pimienta lo que condimentaron este momento tan único y especial para nosotros Tantos llantos, tantas tristezas en el momento, la incertidumbre de que si íbamos a poder sacar adelante la boda Personas que se tiraron cosas pesadas al hombro para cruzar de Chistré a la villa y viceversa Al final yo creo que Dios le da las batallas a sus mejores guerreros y nosotros fuimos unos grandes guerreros que sacamos todo este evento adelante Y yo quiero darle las gracias a todos los que formaron parte de esta boda Me siento emocionado, feliz, feliz por todas las amistades que no son familia, ahora se han convertido como en familia por todo el apoyo que nos brindaron Y de que todo saliera un éxito, un éxito a pesar de todo, un éxito y que sabemos que vamos a ser felices de aquí en adelante hasta que Dios nos dé vida Y de verdad a toda la gente que nos apoyó, quiero mucho, mucho, mucho No tengo palabra para agradecer tanto cariño y tanto amor para nosotros A nombre de Jorge Luis y de mi persona, muchas gracias, los amo muchísimo Y bueno, aquí queda esto documentado para que sigamos recordando esta gran experiencia que vivimos todos juntos Para que sigamos recordando esta gran experiencia que vivimos todos juntos Y de verdad a toda la gente que vivimos todos juntos Y bueno, pues yo creo que iba a serянız